Los mayordomos del señor cautivo de Ayabaca, con sede en el distrito de Puente Piedra, Lima. Invitan a participar de la tradicional fiesta patronal, en honor al señor cautivo de Ayabaca, este sábado doce y domingo trece de octubre, con grandes actividades culturales, religiosas y bailables. Y para esta importante celebración, sábado doce de octubre, desde las diez de la noche, llega desde Huancavamba, Piura, los hermanos Mure. Así como lo escuchas, los hermanos Mure, de Juancito Mure, con todos sus éxitos de ayer, hoy y siempre. Quema de fuegos artificiales, fantasía en el cielo, corrida de la vaca loca, y el día domingo trece de octubre, cerrando la fiesta. Desde las tres de la tarde, hace una vez más su presentación, los hermanos Mure, de Huancavamba, Piura. No te pierdas, será espectacular, los mayordomos dos mil diecinueve, te invitan. Te esperamos en Urbanización Rosa Luz, primera etapa, Manzana V, lote cuatro, distrito de Puente Piedra. Te esperamos.